¡Llegó la hora de viajar con semillitas! Hoy vamos a ir a Francia. ¡Vira este divertido video que grabamos! Francia. La capital de Francia es la hermosa ciudad conocida como París. Uno de los monumentos más famosos es la Torre Eiffel. Muchos de los más populares quesos y vinos son producidos en Francia. Una de las carreras de ciclistas más famosas, el Tour de France, toma lugar en Francia. ¡Wow! ¡Francia es sorprendente! ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! ¡Viajemos con semillitas! Hoy vamos a ir a España. ¡Mira este divertido video que grabamos! España. El idioma español es originario de España. El descubrimiento de América se hizo posible gracias a la ayuda de España al navegante Cristóbal Colón. Uno de los bailes más populares y nativos de España es el flamenco. La comida española es muy rica y tienen platos populares como la paella y la tortilla española. ¡Wow! España es fascinante. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! ¡Viajemos con semillitas! ¡Hoy vamos a ir a Egipto! ¡Vira este divertido video que grabamos! Egipto es muy conocido por sus famosas pirámides de Giza. Gran parte del paisaje de Egipto está cubierto por desiertos. De los animales más característicos de Egipto se encuentran los camellos y los dromedarios. El río más largo del mundo, el río Nilo, se encuentra en Egipto. Egipto es muy interesante. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! ¡Viajemos con semillitas! ¡Hoy vamos a ir a Argentina! ¡Vira este divertido video que grabamos! En Argentina se encuentra el pico más alto de la Cordillera de los Andes, una de las montañas más altas del mundo. Argentina es conocida por su gran variedad de animales como las focas y los pingüinos. Especialmente en la Patagonia, la región sur de Argentina. Uno de los deportes más populares en Argentina es el fútbol. Y uno de los bailes más populares y nativos de Argentina es el tango. ¡Wow! ¡Argentina es fascinante! ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! ¡VIAJEMOS CON SEMILLITAS! ¡Hoy vamos a ir a Inglaterra! ¡Mira este divertido video que grabamos! La capital de Inglaterra es la ciudad de Londres. Uno de los deportes nativos de Inglaterra es el críquet. Inglaterra forma parte del Reino Unido al igual que Irlanda, Escocia y Gales. Desde hace muchos años han tenido familia real. Actualmente, la reina del Reino Unido es la reina Isabel II. ¡Wow! Inglaterra es única. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! ¡Llegó la hora de viajar con semillitas! ¡Vamos a visitar el planetario! ¡Mira este divertido video que grabamos sobre el espacio! En el espacio se encuentra nuestro sistema solar con ocho planetas, incluyendo la Tierra, un sol y varias lunas. El planeta Venus es conocido como el planeta más caliente del sistema solar. Otros planetas como Urano y Neptuno tienen varios anillos alrededor de ellos. El planeta Tierra tiene una luna, pero otros planetas como Júpiter y Saturno tienen hasta más de 50 lunas. ¡Wow! ¡El espacio es sorprendente! ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! ¡Viajemos con semillitas! Hoy vamos a ir a Perú. ¡Mira este divertido video que grabamos! Perú, la selva tropical más grande del mundo. El Amazonas cubre casi la mitad de todo Perú. Hace muchos años se formó el Imperio Inca en Perú, lo que dio paso a una cultura fascinante, al igual que la creación de Machu Picchu. Uno de los animales más interesantes de Perú son las llamas. ¡Wow! Perú está lleno de cultura. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! ¡Viajemos con semillitas! ¡Hoy vamos a ir a México! ¡Viva este divertido video que grabamos! México es un país muy bonito y está rodeado de grandes montañas como la Sierra Madre. Tiene fascinantes animales y plantas como el jaguar y el cactus. Las comidas tradicionales de México tienden a ser muy picantes. México también tiene una cultura muy interesante, desde sus mariachis hasta sus hermosas pirámides. ¡Wow! ¡México es fascinante! ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! ¡Llegó la hora de viajar con semillitas! ¡Hoy vamos a ir a Japón! ¡Mira este divertido video que grabamos! Japón está formado por cuatro islas principales y más de seis mil islas más pequeñas. El zumo es un deporte nativo y característico de Japón. La comida japonesa es conocida por el pescado, arroz, vegetales y poca carne. Y ¿sabías que en Japón hay hasta más de cien volcanes? ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! ¡Viajemos con semillitas! ¡Hoy vamos a ir a Italia! ¡Mira este divertido video que grabamos! ¿Sabías que una de las comidas nativas y populares de Italia es la pizza? Uno de los carnavales más famosos del mundo se celebra en una de las ciudades más bonitas de Italia llamada Fenecia. El arte italiano forma parte de la cultura de Italia con excelentes pintores como Leonardo da Vinci. Uno de los monumentos más característicos de Italia es la Torre de Pisa. ¡Guau! Italia es muy interesante. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao!